Vamos a preparar unos canapés de jamón y queso y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes pimienta negra, sal, mantequilla, jamón, queso americano y pan blanco bimbo Hoy en esta receta vamos a utilizar pan blanco pero eso no quiere decir que no puede utilizar cualquiera de nuestras variedades Vamos a quitarle la orilla a nuestro pan blanco bimbo Yo voy a preparar nada más cuatro por cuestiones de tiempo Este es un bocadillo que es súper fácil, súper rico que también puede utilizarlo como un refrigerio para sus pequeños Bueno, lo que vamos a hacer Ok, vamos a alcanzar un rodillo y hay diferentes tipos de rodillo, de panadero y de cocinero Este es de cocinero Pan blanco bimbo posee fuentes de vitaminas y minerales no contiene colesterol y es por eso que siempre recomiendo que consumas con tu familia pan blanco bimbo Hagamos caso a estos consejos nutricionales que realmente es por nuestra salud Ok, vamos a con el rodillo a aplanar nuestras rebanadas de pan Ok, con una cucharita, yo tengo aquí mi mantequilla semiderretida Vamos a poner un poquito en cada una de las rebanadas Ahí que la mantequilla tiene un sabor increíble, ¿verdad? Yo les he contado que yo vengo de una escuela francesa y los franceses para todo es mantequilla Así como los españoles y los italianos todo es con aceite de oliva los franceses es diferente Es mantequilla Voy a cortar mis rebanadas de jamón para acomodarlas aquí dentro de cada rebanada de pan Ok Vamos con la otra Póngale suficiente jamón, ¿verdad? Porque la idea es que le quede bien rico, bien cargadito, ¿verdad? Ok Vamos por acá Y vamos a hacer lo mismo con nuestras rebanadas de queso Ya las tengo bien aguaditas aquí por las luces del estudio Pero ahí va, ¿ok? Trate siempre de que le quede un espacio en el borde del pan, ¿ok? Vamos acá Vamos a cortar Y acá Esto es receta fácil y sencilla Como le digo, es un bocadillo pero a sus chicos les va a encantar también, ¿ok? Vamos a enrollar cada una Esto es una receta muy similar a la que preparamos hace unos meses los... No, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! No, ya no me acuerdo cómo se llamaba Se me olvidan los nombres Ya estoy así con un poco de Alzheimer ¿Ok? Bueno, vamos a presionarlos un poquito acá Y vamos a poner Un poco de mantequilla acá Yo tengo un poquito de aceite ahí Previamente para que no se me queme La mantequilla Y vamos a poner ahí Nuestros canapés, ¿ok? Simplemente lo que queremos es que se dore Hay que estar pendiente Que no se nos vaya a desenrollar Porque a veces sucede eso, ¿verdad? ¿Ok? Mientras está eso ahí Déjenme contarles que yo tengo acá Unos previamente hechos Así que voy a empezar a montar Mi platillo ¿Ok? Vamos a poner esto acá Esto acá en el centro He puesto una salsa italiana Que... De esas que venden ya hechas Aunque usted puede prepararlo usted solito Donde usted va a poder Hundir su canapé, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a darle vuelta Con cuidado Vamos a auxiliarnos acá de un tenedor Vamos a darle vuelta Y ahí van nuestros canapés Pero bueno Nosotros, como les dije Ya tenemos esos listos acá Así que vamos a olvidarnos de estos Lo que voy a hacer es llevarlos a la mesa Vamos a colocar acá nuestro individual Y nuestros canapés de jamón y queso Así que amigos Aquí tenemos una receta más En esta semana de bocas o entradas Gracias al pan blanco bimbo Vamos a un corte comercial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!